Ok, bueno, el tema hoy con Reynoso básicamente está llegando a su fin, ya básicamente Reynoso no tiene cabida en Cruz Azul, ya no lo quieren, la afición está molesta con él, están pero mal, o sea hoy Reynoso ya no quiere tener nada que ver tampoco con Cruz Azul. Él ha dicho que si de cierta manera se sigue este tipo de hype que está viendo con él, pues bueno, ¿qué hace aquí? Él tiene que salir del equipo. Es una situación preocupante, honestamente creo que lo es un poco, porque bueno, ¿quién se queda en el lugar de Reynoso, un interino? No, o sea, no es el tema, no es el tema que se está esperando. Así que bueno, hoy se está pensando mucho y pensando mucho en lo que pueda pasar, ¿no? En lo que pueda suceder. Así que hoy, bueno, chicos, bienvenidos a su canal, por supuestamente Golgana, el día de hoy pues nos sentimos agradecidos de que estén aquí en el canal. Les invitamos de igual manera a que puedan dejar sus likes, a que puedan comentar, en verdad que nos ayuda demasiado y pues bueno, hoy el tema es interesante, ¿no? De lo que puede estar sucediendo con este equipo, sin duda alguna, el equipo de Cruz Azul. Les agradeceríamos muchísimo, si igual quieren dejar un super chat, pueden dejarlo desde 20 pesos y con mucho gusto estaremos hablando de este tema. Así que, pues bueno, hoy la situación también es clara y es muy, muy clave. Se está hablando un poquito de quién podría llegar a ser el nuevo técnico. Han surgido muchos rumores, en verdad que demasiados, así que pues hasta el momento del día de hoy nos encantaría invitarles a que puedan, pues dejar sus likes, a que puedan comentar. Y a ustedes, ¿quién les gustaría ver en el club, no? Bueno, es un tema importante, es un tema muy, muy puntual. Vamos a ver qué tal, cómo se sigue relacionando esta situación y cómo es que, pues bueno, ¿no? Ahí empieza a sonar mucho el tema de quién podría empezar a venir al equipo, que creo que es importante de mencionar. Junto con ello, pues bueno, tocar el tema de que uno de los principales candidatos que llama hoy la atención muchísimo, pues bueno, es este tema de sin duda alguna que pueda venir el técnico, el técnico Larcamón. Larcamón, pues ya reitero, vale, ahí llama la atención de cierta forma y de cierta manera. Creo que eso también es clave y puntual del equipo, o sea, Larcamón llama mucho la atención. Se dice que, pues bueno, es venir al equipo de Chivas y el equipo de Cruz Azul. Ahí es un tema, yo reitero, ya importante, que llama mucho, mucho la atención del equipo. Vamos a ver cómo se termina definiendo, que creo que también va a ser una parte, pues importante y esencial. Pero bueno, hoy por hoy este tema vale que es muy puntual. Vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo se termina definiendo y ojalá que pueda haber ahí una parte importante de fútbol, ¿no? Por otro lado, pues bueno, también se tocó mucho el tema Almeida, que creo que es un tema puntual, muy muy puntual. En mi opinión, creo que es un tema que llama ya mucho la atención del club. Almeida, digo, se está buscando a un técnico que pueda proponer, no estoy seguro de que Almeida sea el técnico que el equipo pueda llevar, o sea, no estoy del todo seguro. Eso quiero comentar también, o sea, no es un tema vale, sencillo, así lo podemos decir. No es un tema sencillo y pues bueno, hay preocupación, ¿no? Hay preocupación al fútbol. Almeida, pues bueno, se dice que ya no es técnico de ningún equipo. Hoy tendría, pues la oportunidad libre de salir para emigrar a cualquier club que esté interesado en él, pero empieza a sonar este tema. Por otro lado, pues el equipo de Cruz Azul está pensando también en poder negociar de alguna manera algún jugador que pueda proponer un fútbol importante. Hoy ya reiteramos, está sonando mucho este tema, el tema sin duda alguna de quién podría llegar al club. Y se habla mucho de Germán Berterame. Berterame es un jugador importante que llama la atención, que llama la atención demasiado. Y pues bueno, hoy el tema es más que claro, ¿no? El tema es más que claro ahí en esa situación. Hoy se dice mucho de él, que podría estar llegando al club, que Germán Berterame puede ser un refuerzo importante ahí. Honestamente, sí me lo parece, creo que Germán Berterame puede llegar a ser una parte importante ahí del club. Y ojalá que se pueda dar. Digo, Cruz Azul está buscando hace un buen tiempo un delantero de calidad. Un delantero que pueda proponer, que pueda gustar, que pueda ganar. Y ahí, pues ojito, ¿no? Ahí ya llama la atención muchísimo el tema de Berterame. Con el equipo de San Luis, básicamente se corona como campeón de goleo el torneo pasado. Creo que lo hizo muy bien. Y hoy, pues bueno, empieza a sonar mucho, muchísimo este tema. Que creo que, pues bueno, es muy puntual. Y ojalá que se pueda dar esa parte de una negociación, ¿no? Esa es la situación que al menos se plantea el día de hoy. Vamos a ver qué tal, cómo se maneja. Y pues bueno, qué decir, ¿no? Desear lo mejor hoy para un club, como podría demostrarlo este equipo. Esa es la situación, chicos. Vamos a ver qué tal, cómo se sigue mencionando esta parte. Y pues bueno, desear lo mejor ahí para el club de Cruz Azul. Esa es la situación del día de hoy. Seguir mencionando y puntualizando la cabida del equipo. Que creo que tiene que hacerlo. Tienen que hacerlo sobre todo. Y bueno, seguir proponiendo un fútbol importante e interesante para este club. Que sin duda alguna lo hace bien. Esa es la situación, chicos. Vamos a ver qué tal. Ustedes, pues bueno, síganos dejando en los comentarios qué piensan de esto. Ya saben, no olviden dejar su like. Comentar, suscribirse y compartir para más videos. Que en realidad nos ayuda mucho sus comentarios. Junto con ello, pues bueno, mencionar un poquito también del tema que llamó la atención de Jurado. Básicamente Jurado ya se dice mucho que no hay cabida en el equipo para él. Que básicamente se estaría terminando su época con él. Que no gusta, que no gana. Y pues bueno, esa es la parte del día de hoy que al menos es una situación interesante para el equipo de Cruz Azul. Bueno, hoy no hay cabida de cierta manera para Jurado. Jurado es un jugador importante e interesante. Sí, puedo decir que sí. Pero el tema con él el día de hoy es que no gana o no tiene mucha confianza a la hora de poner y disputar su meta. Entonces, es una situación preocupante. Y pues qué decir, ni modo, ¿no? Esa es la cuestión del día de hoy al menos con el club. Vamos a ver qué tal, cómo se sigue desarrollando esa situación. Y pues bueno, vamos a ver de qué manera se sigue o de qué manera se puede seguir apoyando a un club como lo es ahora Cruz Azul. Ojalá que pueda regresar Corona para la liguilla. Digo, esto termina de la lesión. Empezó en un entrenamiento previo a un partido y un calentamiento, mejor dicho. Y bueno, básicamente termina afectando de una manera importante al equipo de Cruz Azul. Dejando a Jurado en la portería. Mucho se hablaba de este jugador, pero bueno, y al parecer no lo quieren en el equipo. Es la situación del día de hoy. Gracias por estar aquí. Nos vemos en otra ocasión. Este es su canal. Golgana. Y hasta luego. Chao, chao.